La gente te dicen que yo solo vi... ¿Qué está pasando aquí? Calla, Lola, niña se quemó el lengua española y matemática. Necesito dinero para que ella pueda coger los exámenes otra vez. No, pero mami, ¿de verdad que no se encuentra aquí en venta, Dios mío? Gato todo el dinero en una villa y ahora yo soy el pretexto para ella reponerlo. No, mi amor, bastante que yo le oraba a Dios para que me ayude a pasar ese exámen. Eso era de ti, marido de Oping, güey, señores, dije tú. Anoche esa niña se antojó de comerse una pizza y me dio una tremenda tanda. ¿Qué? Yo, mami, tú lo que a mí me diste fue una sopa china, de por Dios, mami. Y las tuve que hacer yo misma. Oye, hay que tener un poquito más de honestidad en esta vida. Te la voy a dejar allá que la críes tú. No creo, linda, después con quién vas a poder chantajearlo a él.